¿Qué tal mi gente? Oiga, que ve y escucha este programa de Luis Hinojosa conocido como el folclorista de moda. Y aquí estoy mi gente, contando la historia oculta del folclor vallenato. Pero no sin antes decirte, suscríbete a mi canal, activa la campanita, ¿Para qué? Para que seas uno de los primeros en ver, escuchar y aprender de la historia oculta. Y hoy vamos a hablar sobre esas uniones fugaces que se dieron en el vallenato, que alcanzaron a grabar una producción y más nunca se volvieron a unir. La mayoría de los cantantes tienen esas grabaciones fugaces. Vamos a hablar de los primeros, ¿no? De los más, más, más importantes que escribieron la historia en el folclor vallenato. Vamos a hablar del primero. El gran cacique de la Junta de Omedes Díaz. Oiga, el cacique de la Junta tiene dos producciones fugaces. La primera la grabó al lado de Náfer Durán. Esta que ustedes ven aquí. Herencia vallenata. Era su primera grabación. La verdad no le fue bien. Quedó el rumero de Lepeza ahí en Codisco porque no se vendió. Ante el fracaso, pues, decidieron separarse. Pero el cacique, se puede decir, 30 años después, vuelve a ser otra unión fugaz. Y es esta que ustedes ven aquí. Al lado de Juancho de la Espriella pidiendo vía. Oiga, esta producción también fue algo fugaz. Y Omedes la graba, pero contrario a la anterior, aquí se le fue bien, ¿no? Esta sonó por todos lados. Oiga, la tiraron para un fin de año. Y eso, vea, por todos lados el cacique sonando con esa canción. Pidiendo vía. Otro adiós es morirme. Puede hacer que me extrañe. En fin, tantas canciones allí que sonaron. La mujer mía. Éxitos. Eso sonó. Aquí sí le fue bien. ¿Por qué se separan, hombre? Porque, o no continuó. Porque Diomedes estaba preso. Y Juancho de la Espriella, pues, hacía pareja con Silvestre Dangón. Pero ahí dejaron esa producción fugaz. Vamos a hablar de otro cantante. Oiga, es el pulmón de oro. Poncho Zuleta. Este también tiene sus producciones fugaces. Tiene dos. La primera. Esta que ven aquí. Al lado del Chiche Martínez. Esta producción él la graba. A solicitud de Santos González. Quien era el suegro del Chiche Martínez. Este le había pedido a Poncho para que grabara con su yerno. Y este lo complació. Y grabó esta producción. Que sonó en su momento. No le fue tan bien, pero tampoco le fue tan mal. Más sin embargo, ahí quedó esa producción que de vez en cuando yo por ahí escucho una canción de esas por ahí en la calle o en un sitio donde estoy. Escucho una de esas canciones que fueron grabadas ahí. Después lo hace más adelante y lo hace al lado de su sobrino Iván Zuleta. Y graban esta producción que ustedes ven aquí titulada Los Zuletas. En esta producción si le fue bien o yo. Aquí el hombre todavía de esa producción hay canciones que suenan y todos los días las escucho o yo. Quedaron canciones importantes de esta unión. No siguieron. ¿Por qué? Hombre, porque Poncho la disquera. Soni quería que volviera otra vez con su hermano Emiliano. Y él volvió con Emilianito. Vamos con otro cantante. Oiga, el todoterreno del vallenato. Beto Zabaleta. Este también se jaló tres producciones fugaces. La primera la hizo al lado de Emilianito Zuleta. Esta que ven aquí. Oiga, muy buena, no? Muy buena. A mí me gustó mucho esta producción. Y hoy en día quedaron canciones sonando de esa producción. No continuaron porque Emiliano regresó con Poncho. Después el todoterreno vuelve a hacerlo el siguiente año. Y graba otra producción fugaz al lado de Franco Arguelles. Esta que ven aquí. Donde, bueno, le fue bien. Sonaron muchas canciones. Y donde quedó una canción que prácticamente ya es un clásico. Titulada Cuando la vi. No siguieron. ¿Por qué? Hombre, porque nunca se entendieron ni musicalmente ni personalmente. Entonces, como mutuo acuerdo, decidieron separarse. Pero más adelante el todoterreno lo vuelve a hacer. Oiga, y graba esta producción al lado de Saúl Alemán. Nueva imagen. Oiga, pero en esta sí se estrelló. Aquí le fue mal. No se vendió. Las canciones no sonaron. No pasó nada. Como que esa combinación no gustó. Porque aquí sí no pasó nada. Ante el fracaso, decidieron separarse. Vamos con otro cantante. Oiga, el propio, el que sí sabe cantar. El Mampano. Jorge Oñate. Oiga, el Gilguero de América. Este también tiene cuatro producciones fugaces. La primera la hizo con Emilio Oviedo, cuando grabó por primera vez Festival Vallenato. No pasó absolutamente nada. Grabó por segunda vez con Nelson Díaz. Otra producción que no pasó absolutamente nada. Pero graba una tercera producción fugaz al lado de Emilianito Zuleta. Oiga, esta que ven aquí, esta sí, esta sí pegó yo con todo. Duró cinco meses esa unión. Por ahí Emilianito había dicho que había durado un mes. Pero él no estaba hablando en tiempos reales, ¿no? Porque ninguna unión va a durar un mes. Uno, porque a él le dieron un carro, le pagaron. Y la CBS no iba a invertir esa cantidad de plata en grabar un disco para que se separaran al mes. Fue una forma colegial para él decirle que duró poco. Pero realmente duró cinco meses la unión. Eso lo dijo el gran Gilguero de América en una entrevista. Se separaron porque Emilianito volvió con su hermano Poncho. Orijoñate, más adelante también vuelve a hacer otra producción fugaz. Oiga, la cuarta. Esta que ustedes ven aquí, al lado de Julián Rojas. Oiga, bien, esta sí coronó yo. Porque aquí se le pegaron todas las canciones. Algo que no pasaba con él hace años. Hace años que no pasaba con él. Eso. Pero grabo esta producción, El Invencible. Oiga, y esa cuestión se pegó ya. De fe a paz, el Gilguero de América. Pegado con Julián Rojas en esta producción. Se separan por los problemas de comportamiento que tenía Julián Rojas en ese entonces. Su problema con las drogas. Iban a tocar. Y cuando lo iban a sacar del hotel ya estaba vuelto nada. Lo tenían que bañar con agua fría. Darle para recuperarlo para que pudiera cumplir el compromiso. Y acompañar al Gilguero de América en la tarima. Entonces, Jorge se cansó de eso. Y decidió no continuar con él. Pero, tremenda producción. Se jalaron esos dos juntos. Vamos con otro cantante. Oiga, este que ustedes ven aquí. Oiga, Iván Villazón. Oiga, también se jaló unas producciones fugaces muy buenas. La primera que hizo. Esta que ustedes ven aquí. Al lado del feyo game. El arco iris. Fue algo fugaz. Pero muy bueno. Ahí quedaron clásicos. Y quedaron canciones. Hace una segunda producción fugaz. Al lado del pangue maestre. Esta que ustedes ven aquí. También muy buena. Quedaron clásicos. Y quedaron canciones allí. Después, nuevamente. Hace otra producción fugaz. Y es al lado de Beto Villa. Oiga, la compañía. Esta pues dividió en dos su vida musical. Él con el coche pues iba ascendiendo, ascendiendo. Pero estaba ahí aguantado. Pero apenas grabó esta producción. La grabaron en Venezuela. Con un sonido único. Que no han podido igualar hoy en día. Ni siquiera Silvestre Dangón contó sus estudios de grabación. Porque esta grabación se hizo en un estudio en Caracas. Es un productor. Y el hombre se encargó de que todos los instrumentos se escucharan en las canciones. Por eso cuando escuchamos, por ejemplo, ustedes escuchan El Niño Bonito. Ustedes escuchan claramente la caja. Escuchan las congas como van. Escuchan la guacharaca. Escuchan el bajo. Los platos. O sea, el hombre tremendo ingeniero de sonido. De tremendo sonido le dio. Todas las canciones están mezcladas igual y en todas se identifican los instrumentos. Se alcanza a escuchar todos los instrumentos. Cosa que es muy raro que en otra producción pase porque siempre se opacan muchos instrumentos al mezclar. O sea, oiga, no se ha podido repetir una producción con un sonido como ese. Eso fue grabado en Caracas, Venezuela. También fue algo fugaz porque Beto Villa decidió emprender su propio proyecto y después terminó nuevamente con Beto Zabalete. Vamos con el último cantante de esta lista. Oiga, el farucho, el rey de los pueblos. Oiga, también se jaló una producción fugaz. Y es esta que ustedes ven aquí, al lado de Ciro Mesa. Pero ahí al farucho sí le fue mal. Quedó el rumero del EP ahí en Codisco. Nadie compró eso. No combinaron el estilo de Farid con el de Ciro Mesa. Eso no. Y cada quien iba por su lado. Eso nunca combinó. No cuajó, como dicen por ahí. Eso no pasó nada allí. Ante el fracaso de esa unión, decidieron separarse. Mi gente, estas son las uniones y las grabaciones fugaces que se han dado. Se han dado muchas más, pero estas son las que yo he comentado hoy aquí. Espero leer sus comentarios. Yo soy Luis Hinojosa y este es mi programa El Folclorista de Moda. Suscríbete y entre todos, mantengamos vigente la historia del folclor vallenato.